Apoyándonos en el componente tecnológico y luego del análisis de más de 4.680 minutos de video continuo, hemos podido evidenciar la participación directa de 12 sujetos, quienes presuntamente serían los responsables de la destrucción de un semáforo, el ataque violento a varios establecimientos comerciales en el sector La Porra, asimismo las oficinas de infraestructura distrital, las instalaciones del centro de atención a víctimas Crab y la destrucción de una cámara del circuito cerrado de seguridad del distrito de Barranca Bermeja. Igualmente la agresión constante de nuestros uniformados con artefactos explosivos improvisados, bombas incendiarias y elementos contundentes. Es de anotar que estos sujetos son investigados por los delitos de ataque a servidor público, daño en bienes del Estado y la obstrucción de vía pública, daño en bienes ajenos y lesiones personales. Se requiere de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la comunidad para poder prevenir la comisión de los diferentes delitos en el desarrollo de estas protestas sociales. Por tal razón hacemos el llamado a la comunidad para que nos suministre información que conduzca a la identificación y judicialización de estas personas que han vandalizado las manifestaciones en Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.